Parece que existe un video que cuando lo miras, a los 7 días te morís. Y te morís posta, eh. ¿De dónde sale ese video y por qué te mata cuando lo ves? Son preguntas que encontrarán respuesta en este resumen. Por eso hoy, entre los resumens y lo más, la trilogía de la llamada. Sí, hay tres. Esta es la historia de Naomi Watts, una periodista que tiene un hijo que es muy raro. Sí, pide, sos raro, báncatela. Hacés dibujos raros, vas a la escuela sin que te obliguen y te pones la corbata solo. Eso es lo más raro de todo. Un nene poniéndose la corbata es lo que más miedo me da en la película. En fin. La cosa es que la pida que murió al principio es la sobrina de Naomi y la hermana le dice Escuchame Naomi Watts, vos que sos periodista, ¿por qué no investigás la muerte de mi hija que fue muy rara? Bueno, le dice Naomi Watts. Ella se pone a investigar y descubre varias cosas. Descubre que la sobrina, 7 días antes de morir, vio un VHS. Descubre que otros 3 amigos también vieron el video y también se murieron. Descubre que en las fotos que se sacaron salen con las caras borrosas. Y descubre la cabaña donde vieron el video. Entonces se va para allá y ve en la biblioteca de los VHS un VHS sin etiqueta y piensa Ese debe ser el video en cuestión. Lo veré. Así mete el video, le mete play y ve el tan misterioso video que te mata. La droga. La droga. Patrañas. Y ella se queda con cara de, esto es un corto del primer año de la facultad. Pero al toque suena el teléfono y... Se vende ellos. Ah, que cagazo Naomi Watts. A partir de ese día le empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué digo raras? Rarísimas. Empieza a salir borrosa en todas las fotos. Aparecen símbolos raros en el reproductor. Desanglan la nariz. Y bueno, hasta acá todo relativamente normal, ¿no? Todo se puede explicar. Pero a ver, ¿cómo me explicás esto? ¿Cómo me explicás que saque una mosca de la pantalla, eh? ¿Cómo me explicás que vomite un collar? ¿Cómo me explicás que salga agua del teléfono? ¿Y cómo me explicás que sueño con una piba que le deje una marca en el brazo? Inexplicable. Yo acá ya no entiendo nada y quiero saber qué pasa. Me muero por saber qué pasó. Naomi Watts cerrá asuste y por las dudas le muestra el video al ex marido y después hace una copia de la cinta que, por un descuido, la termina viendo el borrero. ¡No! 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 Entonces dice, ya fue, me pongo a investigar esto porque si no vamos a terminar todos muertos. En el video hay un faro, entonces googlea el faro y llega a una foto donde está la señora que se peina. Y googlea la señora que se peina y llega a su dirección. Basta lo de la señora que se peina y el marido le dice que se suicidó hace un tiempo. Entonces va lo de la psiquiatra de la señora que se peina y le dice que ella y el marido adoptaron una nena que se llama Samara y la borrea estaba re loca y les cagó la vida. Entonces vuelve a lo del marido de la señora que se peina y descubre un video de unos estudios que le hicieron a Samara y acá se devela la verdad de la milanesa. Y escuchen esto porque es muy raro. Parece que Samara tenía el poder de meterte imágenes en la cabeza y también tenía el poder de meter imágenes en las cosas y con ese poder metió algunas imágenes en ese video que hace que te mueras. O sea, grabó imágenes en una cinta de VHS. Y eso no son los únicos poderes de Samara, pero para eso falta. La cosa es que Naomi Watts y el ex marido vuelven a la cabaña y medio de ojete descubren un aljibe y Naomi se cae al aljibe y la pide a la garra y le mete en la cabeza imágenes de lo que pasó. Parece que la señora que se peina, ya toda peinada, cinchó la teta de que la borrega sea super rara y mete imágenes en las cosas, entonces le puso una bolsa en la cabeza y la tiró al aljibe. Cayó en el pozo y la pendeja murió 7 días después. Y una vez que pasa todo esto, el cuerpo de la nena se pudre y Naomi cree que ya descansa en paz. Y como se cumplió el plazo de los 7 días y no se murió, cree que el tema se terminó acá. Pero no. Todo lo contrario. Porque el ex marido está en su casa y cuando se cumplieron los 7 días, Samara apela a su otro gran poder, salir de la tele. Y el tipo muere. Naomi está re confundí, se pregunta. Y yo tampoco sé, nadie sabe, señor. Hasta que se acuerda de la copia que hizo del cassette y, no sé muy bien cómo, llega a una conclusión. Piensa. Seguramente yo no me morí porque hice una copia del VHS y la vio mi hijo. Ese debe ser el punto débil de Samara, hacer una copia del video y que alguien lo vea. Y aunque no tenga el más mínimo sentido ni un poco de sentido, tiene razón. Entonces hace que el hijo le haga una copia del VHS para obligárselo a ver a alguien. Y la cosa sigue en la llamada 2, la venganza de Samara. Naomi Watts y su hijo viven los más tranquilos en otra ciudad. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque Naomi se entera que un pide murió en las mismas circunstancias que la persona que murieron por ver la cinta. Va a investigar y se da cuenta que siguieron haciendo copias de la cinta y siguió muriendo gente. Cuando Naomi está ahí con el cuerpo del pibe, pum, aparece Samara. Parece que en esta secuela ya no es necesario que veas el video para que Samara te rompa las pelotas. La explicación es que Samara se encaprichó con cagarle la vida a Naomi Watts y listo. Igual por las dudas, ella prende fuego el video. A partir de acá empiezan a pasar cosas raras, que digo raras, rarísimas. El pibe tiene sueños donde Samara lo quiere meter en la tele, salen moscas de la canilla, los ciervos se vuelven locos y los atacan. Y hasta acá todo relativamente normal, todo se puede explicar. Pero a ver, ¿cómo me explicás esto? ¿Cómo me explicás que el agua desafíe las leyes de la gravedad? ¿Cómo me explicás que Samara aparezca en la foto del pibe? A ver, explícalo si te la bancás, Gil. Parece que en medio de todo esto, Samara poseyó al pibe y como el pibe tiene un muerto en el cuerpo, también tiene hipotermia y lo internan. Ahí con su nuevo e inesperado poder de controlarte la mente como un Jedi, Samara hace que la doctora se mate así el pibe se escapa. A todo esto, Naomi Watts se pone a investigar y descubre más cosas en relación a Samara. Descubre que Samara era un bebé que nunca lloraba hasta que lo metían en el agua, entonces un día manipuló mentalmente a la madre para que la ahogue, pero justo lo paga una monja, así que no se murió. Entonces Naomi Watts piensa, esto significa que el punto débil de Samara es el agua, así que para matarla tengo que ahogar a mi hijo. Sí, eso es lo que haré, ahogaré a mi hijo. Y cerácate, ahoga al pibe. Y el espíritu de Samara sale y la película podría haber terminado ahí. ¡Pero no! ¡No! Samara sale de la tele, la mete a Naomi y la teletransporta a la del Jir. Ahí Naomi y Samara van a tener una super persecución llena de suspenso para ver quién sale primero del pozo. Al final sale Naomi y cierra el pozo y así Samara muere, porque su punto débil no es hacer una copia del HS, no es el agua, es que la dejen encerrada en el aljibe. Así Naomi y su hijo van a vivir felices para siempre. Y así la cosa sigue en la llamada 3, llámalo como puedas. Pasaron como 13 años de los eventos de la película anterior, de Naomi y del hijo Nino. Ni noticias. Acá la cosa empieza con un pibito que vio el video y el día de su muerte está en un avión, entonces Samara, que parece que sigue atacando, sale de los controles del avión y el avión se estrella. ¡Un tiempo después! Leonard está recorriendo una feria y se encuentra con una videocasetera y la compra y justo, justo, justo el VHS de Samara está ahí. Lo mira y obviamente pasa lo que tiene que pasar. ¡Hola! 7 días. Entonces Leonard se arma un grupete de estudio con gente que ve el video y después hace una copia para que la vea otra persona, así no se mueran y así pueden encontrar una explicación a todo este asunto de Samara. Nuestra protagonista, Julia, tiene al novio que vio la cinta y se está por morir. Entonces, para ayudarlo, ve una copia que ahora está digitalizada y funciona igual. La cagada es que el video que ve Julia es distinto al que ven todos los demás. Y después va a ser lo mismo de 100. 7 days. Y después el teléfono le deja una marca en la palma de la mano. De ahí se van a lo de Leonard a hacer una copia del video para que lo vea otra persona, pero, 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 no se puede hacer una copia. ¿Por algún motivo no se puede hacer una copia, así como por algún motivo el video que ve Julia es distinto al de los demás? Así es esta película, por algún motivo. Pero como en este video nuevo hay una imagen de un cuerpo prendido fuego, Julia piensa. Seguramente el punto débil de Samara es que incineremos sus restos. Sí, eso haré. Buscaré el cadáver de Samara y lo quemaré. De ahí se van a la casa del padre de Samara, que es Vincent Donofrio, que no sé por qué no echa a la mierda a su representante porque siempre le consigue películas de mierda. Él les dice, va, en realidad no les dice, lo descubren, pero ya fue. Él les dice que hace muchos años violó una mina y de esa violación nació Samara. Y como era todo medio turbio, hizo algo para quedarse ciego, así Samara no lo mata. Cuestión que Julia, medio de pedo, descubre que el cadáver de Samara está escondido atrás de una pared de la casa de Donofrio, pero Donofrio la baja al grito de, si prende fuego el cadáver de Samara, se viene el fin del mundo. Y lo que pasa acá, ya no tiene nada de sentido. O sea, esta saga nunca tuvo sentido y ahora menos porque Samara sale de adentro del celular. Sí, sale del celular, pero no sale chiquita, tamaño celular. No, sale de un tamaño normal. Y lo mata a Donofrio. Julia y el novio queman el cadáver de Samara porque ese sí, te juro que sí, es el punto débil de Samara, te juro que sí, este sí, posta sí, punto débil 4. Y la película podría haber terminado ahí. Pero no. ¡La puta madre! Cuando están retranquetas en la casa, descubren que la marca que le dejó en la mano es un mensaje en braille porque Samara también tiene el poder de escribir braille. Y el mensaje dice renacer. Y justo en ese momento se empieza a viralizar el video porque Samara también tiene el poder de controlar internet. Y también en ese momento Julia descubre que Samara renació en ella. Y así termina esta película y por suerte también la trilogía porque hasta ahora no se hicieron más secuelas. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Esto fue la trilogía de las llamadas resumidas y no más. No te vayas de acá sin ver una mebusteada y una compartida y una suscribida y una comentada y una grabada y subí a Instagram una historia con cara de me mató Samara. Y después de hacer todo eso hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. I'll see you soon.